Hola a todos, bienvenidos a Suculentas de Gris. Amigos, quiero que me acompañen. Hoy vamos a estar trasplantando estas bellezas que ustedes están viendo. Vean, algunos de mis Ioniums ya necesitan que los pongan individualmente para que sigan creciendo y se pongan más hermosos. Ya que ahorita ellos empiezan a estar activos ya con el cambio del clima, pues ya está más fresquecito y vean esas rosetas ya empezaron a abrir, a estar creciendo. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Algunas rosetas están más grandes que otras porque vean esta, este es el Ionium Genesis. Él perdió muchas hojitas durante el verano, no le gustó para nada estos días de calor. Bueno, a ninguna Ionium, pero algunos sí se vieron más afectados. Miren aquellos, les quedó su receta más pequeña, amigos. Sí, estuvieron perdiendo muchas hojitas, pero bueno, ahí están. Y esperemos que, pues ahorita que los vamos a trasplantar, vayan a hacerles, vaya a fortalecer su raíz para que ellos vuelvan a crecer y a ponerse hermosos. Bueno, amigos, vénganse para acá. Miren, en estas macetas vamos a estar trasplantando los más que se pueda porque ahorita son las que tengo disponibles. Voy a estar después consiguiendo otras, pero por el momento, pues esto es lo que hay. Y vamos a comenzar con esta hermosura. Vean, este es el Ionium Pink Witch. Y tiene estos hijitos, miren qué colores tan preciosos. Estos colores después él los agarra más intensos. Ahorita se ve divino con estos, pero él apenas va agarrando fuerza. Miren, vamos a trasplantarlo en este hermoso jarroncito que es color de rosita, muy bonito. Y también, este, tiene ese letrero, miren, que dice amor y yo amo a los Ioniums. Entonces, me encantó el jarroncito para esta belleza. Pues sí, amiguitos, vamos a comenzar. Ya tiene su hoyo de orificio, miren, ya tiene su orificio aquí. Y también ya le puse la mallita para que no se nos vaya a escapar el sustrato por ahí. Porque ustedes saben, cuando uno riega y todo se va, se va desapareciendo el sustrato, amigos. Miren, vamos a estar aflojando porque vamos a retirar el Ionium y no le quería remover su raíz. Pero sí lo vamos a hacer, amigos. ¿Por qué? Porque el jarroncito es más angostito, entonces no cabe. Si yo quisiera trasplantarlo así, no cabe, entonces le tengo que remover el sustrato. Pero no pasa nada, él ahorita le vamos a poner nuevo sustrato y ya se va a fortalecer y sus raíces van a crecer. Y pues sí, va a quedar bien bonito en este jarrón. El sustrato que yo uso para mis plantas, mis Ionium suculentas y todo, es sustrato para macetas y le mezclo mucha, bastante perlita. Quisiera mezclarle piedra a pomes, pero aún no la he podido conseguir. De manera que si ustedes tienen esta piedrita en su jardín, en su lugar donde viven, la pueden conseguir. Yo se las recomiendo, amigos. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos y yo le agrego bastante perlita. En esta ocasión tiene 50% de perlita y 50% de tierra para maceta. Y queda un sustrato, pues, bastante sueltecito. Aquí ya casi termino de removerle todo el sustrato. Pues no le quería quitar todo, ¿verdad? Nada más aquí un poquito para que no haya problema al trasplantarlo en el jarroncito y quede muy bien. Amigos, este es el mejor momento para hacer este tipo de trasplantes en los Ioniums. Si quieres hacer propagación de ellos, también puedes decapitarlos o quitarles el lápice de crecimiento. Miren, esto es el resultado del lápice de crecimiento que me regaló estos hijitos. Se ve bien hermoso. Que si yo quisiera estos hijitos, se los puedo quitar y ya poder hacer que siga creciendo mi colección de Ioniums. Pero yo lo quiero que se queden así con sus hijitos para que vaya agarrando esa forma de arbolito. Esa forma arbustiva que ellos hacen. Vean, este ya casi. A ver, sí. Vamos a ponerlo para ver si queda bien. Vean qué colores tan bonitos. Me encantan los Ioniums, amigos. Ustedes ya se los he dicho muchas veces. Saben por qué me fascinan. Porque vean estos colores que tiene ahorita. Entonces, como en unos días más, según las temperaturas sigan subiendo, digo, sigan bajando, él va a ir agarrando otras tonalidades más intensas, más fuertes, bien precioso. Pero así luce muy bonito. El Ionium Pink Witch. Y en el otro video anterior, donde estuve trasplantando Ioniums, donde compré 18, ahí compré tres Pink Witch. Y vienen en el color como más fuerte, amigos. De ese color se pone este también. Que no me molesta que se quedara con estos tonos pastelitos. Se ve muy bonito. El Ionium, muy precioso. Estoy pensando si les vamos a poner piedrita decorativa o los dejo así. No sé, amigos, pero por el momento va a quedar así. Y así cambio de opinión de que les pongo piedrita, pues también. Luego se los puedo compartir o a ver qué pienso. Porque no sé, estoy indecisa si les pongo la piedrita o no. Aunque sí lucen más bonito con su piedrita decorativa. Y también ayuda a que no se escape el sustrato cuando hay días de vientos muy fuertes. O cuando damos el riego también, no se nos tira el sustrato, amigos. Es por esa razón que yo también se la pongo la piedrita decorativa. Pero no sé, lo voy a pensar. Miren, así quedó. Hay que darle unos golpecitos aquí al jarrón para que baje más el sustrato. Y podamos confirmar que quedó muy bien. Que no vaya a quedar aquí bailando, ¿verdad? De la plantita, sino que quede bien aseguradita. Miren qué hermoso se ve. Bien, ahora continuamos con este otro. Vean su raíz que tiene. No está muy grande, amigos. Pero no hay problema. Ahorita es su tiempo. Entonces, ella va, esta plantita va a desarrollar más raíz. Este es el Ionium Eden o Iden, o no sé cómo le digan, el Iden. Pero miren, de este ejemplar solo tengo este. Entonces, pues lo cuido mucho. A todos los cuido mucho, amigos. Vamos a ponerle poquita de esta piedra volcánica. Oleca, como ustedes quieran decirle. Y ya. Le vamos a poner el sustrato. Este, como les digo, no me preocupa tanto que tenga, que no tenga mucho raíz. Porque ahorita ellos empiezan. A mí me preocupa como en el tiempo de verano. Por eso es que los trasplanté juntitos. Porque siento que entre todos se iban a quedar así más, más seguritos. Y cuando les doy el riego, que no era tan seguido, era muy escaso. Pues no se pudrían sus raíces, amigos. Porque en sí casi no los regué. Pero sí les daba una refrescadita de vez en cuando. Porque sí, estuvo fuerte el verano. Ustedes ya se los he comentado. A ver ahora cómo nos da en el temporal de lluvia. Ya que ustedes saben que mis plantitas están en temperie. Y pues sí. El agua de lluvia les beneficia bastante a todas las plantas. Y a los ayunos les encanta. Yo veo que crecen y se desarrollan bien bonito con el agua de lluvia. Pero como dice el dicho, ¿verdad? Todo con medida, nada con exceso. No sé cómo va a estar este temporal. Pero por eso vamos a estar, pues, vigilando nuestras plantitas, ¿verdad? Miren, está bien precioso este ayunos, amigos. Ahora vamos a continuar con el que sigue. Aquí ya tienen todo su mallita. Le voy a estar poniendo el sustrato. Y vamos a ver cuál vamos a plantar aquí. Vean, este sí tiene más raíz, amigos. Y está precioso. Ese color verde. Con estas... Varegación como blanquecita. Bien bonito. Al final del trasplante, les voy a estar acercando la cámara para que los vean más detalladamente sus... Sus colores que cada uno de ellos tienen. Y también su ID. Ay, no. Pero sí está bien bonito este también. Ah, bueno. ¿Yo qué puedo decir? A mí me encantan todos. Solo es que sí, me tenía bien preocupada el génesis, amigos. Cada vez se le caían más hojitas, más hojitas. Y su receta quedó bien pequeña. Pero bueno, vamos a tratar de... De los que están más pequeños, sí voy a estar trasplantando tres o dos, según ahorita veamos. Según la rosetita, según su raíz. Vamos a ver si los podemos poner juntitos o individuales. Pero por lo pronto este quedó bien divino aquí, miren, el solito. Para que vaya creciendo. Y sí, amigos. A ver si le quito el lápiz de crecimiento a alguno. No lo sé todavía. Por lo pronto quiero que ellos se adapten a su cambio de maceta y después, más delandito. Veremos si le hacemos ese método de quitarle el lápiz de crecimiento. Para incentivarlos a que nos regalen, hijitos. Miren, esta maceta está bien bonita. Me gusta la textura que tiene. Pero cuando le hiciste el orificio, amigos, se le astilló de aquí. Se le descalabró. Se descarapeló. Ay, ay, ay. Miren, este es el super van. Está bien bonito también. Miren. También ahí lo vamos a poner solito para que agarre vuelo creciendo el sol aquí, amigos. De este sí tengo otros dos más pequeños. Y ya con este ejemplar serían tres. Pero es bien bonito. Tiene unos colores preciosos. El super van. A ver, creo que ahí. Sí. Ahí queda bien. Vamos a llenar la macetita de sustrato. Es como les menciono, amigos. Según vean ustedes las raíces de sus onion. Sí, se las den muy pequeñitas. Pues en una maceta más chiquita. O ponerlo junto con otros para que sigan compartiendo el sustrato. Y no nada más para uno solo. Y puedan perder sus raíces. Entre varios, pues, no hay mucho problema de perderlos. Es por eso que yo los tenía juntitos. Pero ahorita es buen momento. Como les estaba mencionando. Es buen momento para ellos cambiarlos de maceta. Decapitarlos o quitarles hijitos para que ustedes sigan teniendo más. En el caso mío, como a este pingüish, no, no le quiero quitar sus hijitos. Ya se los mencioné. Quiero que él siga creciendo de manera así como arbustiva. Como un arbolito lleno de hijitos. Aquí en este otro vamos a plantar este. Este precioso. A ver, no sé. Ay, amigos. Ahí disculpen a mis perritos escandalosos. Bueno, yo nada más tengo uno. Pero mis vecinos tienen dos. Y parece que no se pueden ver. Porque nomás se andan ahí. Echando competencia. Miren, aquí vamos a poner a este hermoso también a él solito. Está bien haciendo ventecito también. Hay días que hace bastante bien, amigos. Bueno, sabemos que estamos en el otoño. Y en este tiempo eso es lo que pasa por aquí. Muchos vientos. A veces están bien fuertes. Que hasta me tumban mis macetas de plástico. Ay, perdón, amigos. Así es. Pero bueno, vamos a... A continuar. Aquí trasplantando estas bellezas. Miren, este es el canari. Es bien bonito también. Y solamente tengo un ejemplar de este. Espero conseguir otro y si no, pues hacerles ese método que les digo. De quitarles el lápiz de crecimiento para ver si nos regalan hijitos. Ya que en algunos sí, sí, sí tuvimos buen resultado. Ahora vean este, miren. Este sí que la roseta también quedó bien chiquita, miren. De manera que este lo vamos a plantar aquí junto con otros. No lo vamos a trasplantar a él solito porque es lo que les estaba mencionando. Miren, según la roseta, según su raíz. Estos dos están muy... Estos dos están muy... Con su receta muy pequeña. Entonces, vamos a plantarlos juntos. Y a lo mejor a algo otro. Vamos a acompañarlo con otro. Por ejemplo, con este, miren. Este está más chiquito su tallo, más cortito. Pueden compartir perfectamente bien la macetita. Sí, amigos. El calor a algunos les afectó más que a otros. Como ustedes pudieron ver, estos de plano quedaron con su roseta bien chiquita, miren. Pero lo importante es que no se murieron. O sea, no se secaron, no se pudrieron o nada. Tienen su raícesita. Y eso es muy buena señal. O sea, que ellos van a desarrollar otra vez más hojitas y van a crecer. Y se van a poner hermosos. Ay, porque sí, amigos. De estos también nada más tengo uno de cada uno de ellos. Y no, no los quiero perder. Así que los vamos a plantar aquí los tres juntitos. Son ejemplares hermosos, amigos. Ahorita no los pueden apreciar muy bien. Pero ya les dije, al terminar de este trasplante se los voy a enfocar y ustedes van a ver qué hermosos están. A pesar de que apenas ellos están despertando de ese periodo de reposo que ellos tenían. En este momento es cuando ya les podemos dar más seguido sus riegos para que ellos vayan creciendo. Unos golpecitos para asegurarnos que el sustrato quede bien compartido aquí. Y le agregamos un poquito más. Pues sí, amigos, yo estoy bien contenta con mis Ioniums. Este, he estado agregando más a mi colección y eso me pone bien feliz. Miren, este está más cortito y lo bueno que tengo es esta maceta más pequeña. A este lo vamos a trasplantar ahí solito. Aquí en esta macetita, pero sí, también le voy a poner un poquito de leca aquí abajito para evitar que se le vaya a dañar sus raícesitas o algo así. O sea que por mi culpa no quede. Ay, no, amigos, es que sí, son hermosos y cada vez estos amiguitos coreanos sacan cada belleza, hay un montón de híbridos preciosos, amigos. Pero bueno, yo solamente voy a estar adquiriendo los que realmente me enamoren más, los que me fascinen, porque es el cuento de nunca acabar, amigos. Hay una gran variedad y pues no, no, no se puede todo, no. De los que no tengo ninguno son de los crestados y quisiera tener un Ionium crestadito. Aquí en mi colección todavía no he tenido esta fortuna de que se me haga crestado alguna Ionium. Ninguno, amigos, no. Se ven bien hermosos. He estado pensando en esto, en que quiero conseguirme por lo menos uno. No, no tan grande porque pues ya se los he mencionado, entre más grandes pues son más costositos. Ay, para, al menos para tener en la colección pues con uno pequeño empezaremos. He tenido más crestaciones de otras suculentas común. Después les voy a estar mostrando. No tengo muchas crestaciones en mi jardín, amigos. Pero sí, ya tengo una que otra plantita, una que otra suculenta que se me ha hecho así crestada, muy bonita, se ven. Miren, así quedó este. En esta macetita quedó muy bien. Y continuamos, amigos. Este otro no nos va a hacer. Creo que también lo vamos a poner con compañía, amigos. Dejen cortarle aquí su, su mallita porque este no le había puesto. Y algo que siempre hago con todos mis Ioniums nuevos y cuando, con estos ya no, pero con los nuevos siempre les echo su baño de alcoholito. A estos, en caso de que les mire cochinilla, pero por el momento, amigos, ese problema no he tenido yo con mis Ioniums. Todos se han estado muy bien. Miren a este también, pobrecito. Miren la rosetita que le quedó. Bien chiquita. Ellos pierden muchas hojitas, amigos. Pero eso pasa en el tiempo, como les digo, en el tiempo que están de reposo. Este otro, vamos a ponerlo aquí para acompañarse. Creo que voy a estar plantando también aquí tres. Vamos a trasplantar tres en esta macetita. Porque ya no me queda otra, amigos. Miren, este sí tiene más raícesita. Si los veo que quedan muy apretados, pues a lo mejor no. A ver, vamos a acomodarlo. Es que sí, amigos. No quiero que vayan a quedar tan apretados. Me gusta hacer arreglos también con Ioniums. Pero como ahorita mi... Lo que yo quiero es que ellos vayan creciendo individualmente y tener así unos arbolitos. ¿Verdad? Que me vayan regalando hijitos y se vayan haciendo así hermosos. Y me gusta cuando ya están más grandes hacer arreglos, ¿verdad? Para que también luzcan las macetas. Se ven hermosas con una gran variedad de Ioniums. Me encantan. Ay, perdón, amigos. También quiero darle las gracias a todos ustedes por estar dándome ese tiempo valioso de... Pues sí, me regalan el tiempo para ver el video. Yo se los agradezco, amigos. En verdad lo valoro. Y pues les agradezco a cada uno de ustedes que se está suscribiendo a mi canal también. Muchas gracias por el cariño y el apoyo que me están dando desde el principio que inicié con estos videos aquí en esta plataforma. Muchísimas gracias a todos. Miren, ya casi vamos a terminar, amigos. Vean esta cosita hermosa. Este de Ionium también me tenía bien preocupada, amigos. Tengo dos. Este, estos los compré en la compañía de Nes Gardener. Están unos Ioniums variegados bien preciosos. Si no me equivoco, su nombre es... Ay, ¿cómo se llaman estos? No recuerdo, amigos. Pero les voy a estar dejando el ID aquí en la... En la pantalla porque... Cuando menos lo que... O sea, cuando quieres acordarte del nombre, se te olvida. Y cuando menos lo piensas, se te viene a la memoria. No sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí sí. Bueno, el caso es que ya también estaba la rosetita bien chiquita. Vean. Y no, amigos, vean qué hermosos son estos dos. Me encantan los colores que tiene. Y bueno, este, en este cisne queda muy bonito. Y su hermanito lo vamos a trasplantar en un flamenco. Es que está más pequeño, amigos. En este, miren. En el flamenco lo vamos a trasplantar. Ya que está más chiquito, miren. Pero tiene buena raícecita. Pero sí, amigos, ya yo estaba bien preocupada porque... Sí, también perdieron bastantes hojitas. Dije, en la torre se me van a morir. Porque les cuento que ya perdí dos Ioniums. Bien hermosos. Bien hermosos. Se llamaban... ¿Cómo se llamaban estos? Ay, bronce medal. El Ionium bronce medal. A realidad. Estaba precioso. Lo encargué una vez. Lo perdí. Lo volví a encargar. Y pues lo perdí. O sea que esos Ioniums no me quisieron, amigos. También se los había comprado a esta compañía. Y no, no sé qué pasó. Pero miren. Una sugerencia yo les voy a hacer. Hay que comprar mejor Ioniums. En este tiempo. En este tiempo que están activos. Porque no hay mucho riesgo. Porque sí, yo los compré por ahí como el mes de mayo, junio. Y estuve comprando. Entonces sí, amigos. En ese tiempo las temperaturas estaban fuertes. Y sí, les estaba comentando que en el tiempo del verano. No les recomiendo que compremos Ioniums. Porque hay más riesgos de perderlos. De que se pudren. O de que no se pierdan muchas hojitas. Y como ustedes ya vieron. Quedan las rosetas muy pequeñas. ¿Verdad? Pero el mejor tiempo es en este. De comprar pues los Ioniums que queramos y que podamos. Bueno, amiguitos. Miren. Vamos a estar aquí dando una limpiadita. Ya que por más que no quiera que todo esté en orden y limpio. Es imposible cuando estamos haciendo trasplantes. Es imposible que no se nos tire el sustrato. Que no queden las macetas todas sucias. Pero aquí con esta brochita. Miren. Todo limpiamos. Y ahorita se los voy a mostrar. Más de cerca para que vean las bellezas de Ioniums que trasplantamos el día de hoy. A mí me encantó como se ven. Quedaron muy bonitas. Y sobre todo pues ya van a desarrollar más su raíz. Y van a ponerse más frondosas. Luego les voy a estar dando una actualización. Para que vean lo bonito y grandes que van a estar. Si primeramente Dios, ¿verdad? Si me lo permite. Después les vamos a estar dando una actualización. Pues muchas gracias amigos. En verdad se los agradezco que hayan llegado hasta este punto del video. Pueden dejarme corazoncitos verdes. Un like. Lo que ustedes gusten. Los espero muy pronto en un próximo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.